¡Suscríbete al canal! ¿En qué tal? A toda la gente de Estudio Abierto y sí, hemos estado representando a Quimilí, a Santiago del Estero y a Argentina. Tuvimos cuatro escuelas de danza en Santiago del Estero, que hemos tenido este honor y, por supuesto, defendiendo, digamos, la parte cultural de nuestra provincia. Hemos viajado con 22 chicos de nuestro ballet para actuar en el Centro Cultural General San Martín de las Ternas. ¿Cómo han sentido, Ricky, compartir esto con siempre, ¿no?, de llevar, de estar con otras academias? Enrique, si bueno, en este caso me contaba gente de Brasil, de Venezuela, de todos lados, también trayendo su cultura y nosotros mostrando lo que es la cultura, ¿no?, de la danza. Así es, primero es un cambio, digamos, en nuestros bailarines, que ellos siempre estaban acostumbrados a ir a encuentros de academias, en clubes, estaban acostumbrados a ir en las escuelas. De pronto estar bailando en uno de los lugares más grandes del norte argentino, como el Centro Cultural General San Martín, donde una platea selecta, digo selecta, porque la mayoría que estaban ahí eran bailarines, y de Latinoamérica y de Argentina. Y también porque allá iban a tener vestuarios, cuando muchas veces vos te estás cambiando en cualquier parte, ahora tenías tu vestuario, tenías tu lugar, tenías tu programación adecuada, como en cualquier teatro. Bueno, ellos, es una experiencia nueva que les ha tocado, cuando recordamos que nuestro ballet tiene un promedio de edad de unos 13 años, y son quizás el ballet de La Guaira que les ha tocado representar, y está en el ámbito internacional. Y fue una experiencia hermosa haber compartido con la gente más de Brasil y Venezuela, estaba la gente de Chile también, Colombia y Perú. Nosotros hemos tenido más contacto con la gente de Brasil y Venezuela, y más las escuelas de danza de Argentina. Y abriendo un panorama también, Enrique, en todo esto me decía que tienes invitación también para ir a participar en estos países, en Brasil y Venezuela. La verdad que pone lindo, ¿no? Y por qué no concretar ese proyecto para el año que viene, sería hermoso también. Y sí, La Guaira, a La Guaira le están invitando a diferentes lugares ahora por los 25 años que cumple el año. Así que yo digo que aquí en Termas hemos empezado por el reconocimiento que se le tiene, la Academia Ashpa Suma, el amigo Daniel Varela. Vivimos cerca y hace como 10 años que no nos veíamos con Daniel. Y él me llevó la invitación, cuando estuvimos en las Termas hace poco para el Día del Estudiante, en la fiesta de la Reina de la Primavera. Y bueno, ahí me dijo que tenía que estar, que tenía que estar La Guaira, que es una de las embajadoras santiagueñas de la danza. Y debido a estos 20 años, ellos tienen 23 años. Nosotros tenemos 25 años, lo estamos cumpliendo. Y bueno, ya han empezado con esto una serie de celebraciones que seguramente se van a ir extendiendo en los diferentes escenarios. Es el reconocimiento desde todas las otras escuelas y más en esta parte a una de las madres, desde donde se han formado muchas escuelas de danzas en toda esta parte y en el Chaco. Y bueno, ese reconocimiento ha estado presente también en la gente y en este caso, Clovis Rocha, que estuvo hace poco en la Argentina bailando con Ernesto Zunde allá por Santa Fe. Hicieron una gira Santa Fe, luego Rosario y también Capital Federal. Vino un ballet brasileño para el mes de fines de julio, agosto creo que fue. Y bueno, y ahora se llegó a las termas con el otro grupo y nos tiraron también esta idea de poder estar en el festival internacional que se realiza en Brasil el mes de agosto, más precisamente para el día del folclore y el día 22, ¿no? Así que estaríamos en eso, hay que ver mucho los pasados, digamos, cómo hacer para viajar con chicos o ver grandes o ver, digamos, nuestro ballet que está en otro lado, ¿viste? O sea, tratar de formar, habría que ver cómo se hace, cómo esta idea, ¿no? Porque menos problema viajar con un ballet grande. Y cuando hablo de ballet estoy hablando de gente que ya ha trabajado en esto, son nuestros alumnos que son profesores que están en esto y que por supuesto se pondrían al día en poco tiempo. Estamos viendo esta la idea de ver cómo lo haríamos y la idea está, Venezuela también nos ha invitado más lejos y bueno, son invitaciones. De ahí a que podamos concretarlas, hubo hace unos cuantos años ya para México no hemos podido ir, cambió el dólar, me acuerdo, estaba uno a uno y después se vino todo abajo. Y bueno, el anteño pasado también era la gira por Venezuela con el ballet de Córdoba en este caso. Pero para la que debe ser una invitación para mí, pero en este caso con la Guaira sería la segunda vez, ya nos invitaron a México a la primera cuando cambió el dólar, me acuerdo. Y ahora ver si se puede, esa es la cosa. La verdad que sí, un lindo panorama, bueno, estamos definiendo el año, pero ya tenemos los proyectos para el año que viene, que la verdad seguramente renuevan, como te he dicho, en muchas ocasiones las ganas de seguir con esto de la cultura. Bueno, te quería decir, Ricky, que muy contento de que estés representando a Quimili, siempre llevando la bandera en alto. Así que muchas gracias por el tiempo, por compartir con todos nosotros, con la comunidad de Quimili. Y gracias a él hemos traído nosotros uno de los videos de presentación que ha sido el día 19. Nosotros tenemos que ir tres días, fuimos uno solo. Por el día viernes hablamos con la gente, con la organización. Y porque los chicos tenían el día sábado, la fiesta de educación física en las escuelas PIA, así que respetamos todo eso. Entonces actuamos y estamos de regreso ya preparándonos para las próximas actuaciones que estamos viendo. Ahora estamos viendo y estamos seleccionando a dónde ir. El viaje que se está esperando a Buenos Aires, que no sabe si lo hacen en este año o el otro. Están con varios problemas la gente de Buenos Aires para hacer en esta fecha y también la gente de La Pampa. Así que de ahí sabremos hacia dónde tomamos rumbo. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre difundiendo nuestra cultura.